Buen día a todos, mi nombre es Juan Arevalo Ayala, soy el coordinador del programa Ciudadanos y Ciclovía Recreativa Dominical, que es un programa que tiene ya nueve años de estar activo todos los domingos de ocho de la mañana a una de la tarde, dentro de lo que es la calle de Avenida Madero con acueducto. Y dentro de este programa, que es el circuito de cinco kilómetros para principalmente buscar la recuperación del espacio público y con ello pues activar e incidir en el tema de fomentar la actividad física en la ciudadanía y de alguna manera también el invitar a que la ciudadanía de Morelia visite la zona del centro histórico. Mira, tenemos un programa que manejamos como bici préstamo. Nosotros al ser una asociación civil sin fines de lucro y como organización civil de manera organizada buscamos ofrecer un servicio de préstamo de estas bicicletas al no contar nosotros con ningún apoyo por parte del gobierno del estado ni contar con apoyo por parte del ayuntamiento de Morelia. La manera de facilitar el préstamo es por medio de solicitar una cuota de recuperación al usuario de 25 pesos por un tiempo de 40 minutos para poder circular dentro del circuito de la ciclovía recreativa dominical. Para ello solicitamos unos datos básicos de lo que viene siendo pues el nombre, la edad y la colonia donde viven. Estamos solicitando esta cooperación y que sirve para reunir un fondo que nos ayuda a cubrir los gastos, en este caso de 2,800 pesos, que nos cuesta el traslado de esas 120 bicicletas de la bodega donde las tenemos aquí a la zona centro cada domingo. Es un espacio que se abre a todas las personas. Es un espacio público que en la mayoría del tiempo de la semana pues es utilizado en gran parte por el uso del vehículo motor que busca recuperar el espacio público para la activación física y promover el uso de la bicicleta como una alternativa de transporte. Por ejemplo nosotros tenemos un programa que también se da dentro de la ciclovía que es el programa de Rodando Contigo. Es un programa que tiene como objetivo el auxiliar e invitar a ciudadanos que tienen alguna discapacidad y que de alguna manera pueden sujetarse y sentarse en la bicicleta. Los invitamos a que rueden en una bicicleta tándem. También es ofrecerle la oportunidad de poder transitar y andar en bicicleta con apoyo de alguien más. Sirve mucho para el tema de la integración familiar, para convivir en el tema de la educación vial también. Aquí los niños al ir transitando por ejemplo saben dónde parar sin invadir la línea peatón. Hay un orden y hay que respetar una vialidad. Gracias por ver el video.